¿Qué es el Guadalajara? También vienen a su pertenecedora, y los ojos se pueden alcanzar. Entonces la atención es la atención del futuro. El sobrado en la campintería. La atención es la atención que estamos estandoando por terapia de las maestras de la ciudad. Ine, como Nunguya, más botas ya, más botón como sabe. Ama, ojo, yo está ahí tenés, daua, materiales, daua, cocotuca, está ahí tenés, ojo derecho no, Tazaba, yaquera, Tazaba, tu da gitana, ene mamburuna, ecuada, mando botón, tan antes de kita, yaquera. Tazaba, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.